Vuela mariposa linda Llega sincera a decirme que me ama De igual forma este enamorado Que suspira y sueña tenerte a su lado A toda hora vive ilusionado De unos ojos lindos que lo han cautivado Que no me canso de compararlo con el verde marino Al final del ocaso Y así entregarte el alma Y dejarte todo lo que mi alma guarda Un lindo tesoro de flores rosadas Dejar girasoles bajo tu ventana Y allí jurarte amor eterno con mi guitarra Bajo la luna de testigo el cielo Sin pensar en más nada Y así entregarte el alma Y dejarte todo lo que mi alma guarda Un lindo tesoro de flores rosadas Dejar girasoles bajo tu ventana Oh, 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 oh Ciro, Mendoza, allá en San Juan, con Apleto Mi amigo Jorge Arrieta, yo en mi lazo Llega tú con tus colores, quédate en mi corazón Llega imponente a demostrarme tanto amor Ven a marcarme con tus besos la razón De igual forma yo quiero marcarte y vivir contigo Para siempre amarte a cada hora Siempre iré a mirarte esos dos lindos que mi Dios los guarde Que no me canso de compararlos con el verde marino Al final del ocaso Y así entregarte el alma Y dejarte todo lo que mi alma guarda Un lindo tesoro de flores rosadas Dejar girasoles bajo tu ventana Y allí murarte amor eterno con mi guitarra Bajo la luna de testigo el cielo Sin pensar en más nada Y así entregarte el alma Y dejarte todo lo que mi alma guarda Un lindo tesoro de flores rosadas Dejar girasoles bajo tu ventana Y así entregarte el alma Y dejarte todo lo que mi alma guarda Un lindo tesoro de flores rosadas Dejar girasoles bajo tu ventana Y así entregarte el alma Y dejarte todo lo que mi alma guarda Un lindo tesoro de flores rosadas Dejar girasoles bajo tu ventana Y así entregarte el alma Y dejarte todo lo que mi alma guarda Un lindo tesoro de flores rosadas Dejar girasoles bajo tu ventana